Gracias por estar acá en este nuevo tutorial. Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a mi canal. En el tutorial que les traigo hoy quiero enseñarles a hacer esta bolsa. Esta bolsa hoy por hoy está muy en tendencia. Lógicamente si la van a comprar es bastante cara. Yo se las voy a enseñar a hacer ahora. Como siempre les digo los materiales son muy pocos que llevan. Y es una bolsa bastante cómoda. Las medidas son 35 de ancho por 25 de alto. Ahora les voy a enseñar lo cómoda que es por dentro. Como ven en la parte de adentro cuenta con este bolsillo. Que también es bastante amplio. Aquí. Es un bolsillo bastante amplio. Que les puede... Ustedes pueden ponerle adentro un iPad. O bueno, lo que necesite. Esa es especial para que también puedan llevar su computadora. Le cabe una computadora de unas 15 pulgadas perfectamente bien. O incluso un poquitito más grande. También tiene este otro bolsillo que está acá. Este. Que es bastante profundo. Que quizás pueda servir para llevar una sombrilla. O bueno, algo que necesiten que sea profundo. Entonces como ven acá. Tiene este, este compartimiento. Tiene esta otra bolsa que les acabo de mostrar. Y este otro compartimiento. Entonces si lo vemos. Tiene tres compartimientos. Es, les decía, bastante cómoda. Y lo mejor de todo. Pues que está en tendencia. Los materiales que lleva son muy pocos. O sea que a la hora de hacerlo. La inversión es muy poca. Y les va a quedar una bolsa. Pues aparte de estar a la moda. Cómoda. Entonces vamos a empezar con el procedimiento. Ok. Vamos a empezar con los, la lista de materiales. La vamos a ver acá. E igualmente yo les voy a dejar la lista en la descripción. En la cajita de descripción de, de este tutorial. Entonces lo que vamos a necesitar. Son dos piezas de la tela que va a ir al frente del bolso. Que midan 44 por 31. Dos. E igualmente dos piezas de la misma medida de la tela que vamos a utilizar. De forro. 44 por 31. Estas serían estas cuatro que les decía. Yo ya tengo cortadas. Y vamos a necesitar cuatro piezas de entretela. Cuatro. Que midan 42 por 29. De esas vamos a necesitar cuatro. Cuarenta y dos por 29. También vamos a necesitar. Una pieza de la tela del, que vamos a utilizar, a utilizar, perdón. Para el forro que mida treinta por veintidós. Treinta por veintidós. Y la entretela que mida veintiocho por veinte. Treinta por veintidós y veintiocho por veinte. Una de cada una. También vamos a necesitar. Veintidós. Vamos a ver acá. Dos. Dos piezas de tela. De la que vamos a utilizar para el forro. Que mida veinticuatro por cuarenta. Cuarenta por veinticuatro. El, el, el ancho es cuarenta y veinticuatro el alto. Vamos a necesitar dos de la, de la tela del forro. O sea, esta y esta. Esta y esta. Y vamos a necesitar otras dos piezas de un color diferente. Si prefieren. Yo lo voy a poner en otro color. Entonces serían cuatro piezas de cuarenta por veinticuatro. Dos de cada color si lo prefieren. O del mismo color. Y la entretela de esta va a medir treinta y ocho por veintitrés. Treinta y ocho por veintitrés. Esta es acá. Vamos a necesitar un zíper o cierre que mida treinta centímetros. Treinta centímetros. Recuérdense que los zíper se mide donde empiezan los dientes. No donde está la tela. En este caso, como es por yarda. Yo lo corté un poquitito más. Porque a veces, cuando le vamos a introducir el pasador. Puede que nos, nos sobre un pedacito acá. Entonces, es de treinta, pero cortenlo de treinta y dos. Mejor que le sobre un pedacito y lo tenga que cortar. Y vamos a necesitar cuatro piecitas, como estas, acá, que midan dos puntos seis centímetros por cinco. Dos puntos seis por cinco de largo. Vamos a necesitar cuatro. Y por último, vamos a necesitar dos piezas que midan cincuenta de largo por diez de alto. Esa es del color de la tela de la bolsa. Y para esto, la entretela va a medir cuarenta y seis de largo por cinco de ancho. Entonces, esa es la lista de materiales con las que vamos a empezar a trabajar. La tela que yo estoy utilizando es tela camba. Es un poquitito más gruesa que la tela de algodón regular. Esa regularmente se usa para hacer bolsas, en cierta forma. Cojines, por... Que les decía, la textura es un poquitito más gruesa. Y la entretela, les recomiendo que tenga pegamento en uno de sus lados y que no sea muy, muy gruesa. Ven, esta tiene pegamento y no es tan gruesa. Entonces, habiendo dado ya la lista de materiales, vamos a empezar con el proceso. Muy bien, entonces, como primera instancia, vamos a tomar las piezas que miden cincuenta por diez, que son dos. Y la entretela, que mide cuarenta y seis por cinco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar... Vamos a doblar esto aquí. Voy a tomar una. Vamos a hacer una acá y el proceso va a ser exactamente igual para las dos piezas. Primero la doblan a la mitad así. Aquí. Y la vamos a llevar a la plancha. Yo no lo voy a planchar acá, pues porque en este material no se puede planchar. Vamos a hacer esto acá. Lo vamos a llevar a la plancha. Voy a planchar primero a la mitad así. Y luego que ya tenga marcada la mitad, entonces voy a hacer esto. Esto acá y esto acá. Las puntas las voy a llevar hacia la mitad. Yo lo voy a planchar y ahora les muestro cómo quedó. Ok, entonces les decía que lo iba a planchar de esta forma. ¿Vieron aquí? Primero a la mitad así y después vamos a doblar esta punta que llega a la mitad, la otra y posteriormente vamos a hacer esto. Y con la entretela es así que se hace. Se recuerdan que la entretela tiene pegamento en uno de sus lados. Entonces vamos a medir esto a la mitad, aquí. Aquí así. Y vamos a marcar dónde está la mitad. La mitad quedó acá. Entonces voy a hacer lo mismo con la entretela. Voy a marcarlo ahí que me quede la mitad. Entonces después voy a colocar la mitad acá. La voy a centrar así. Así. Voy a colocar justo en la mitad. Y me la voy a llevar a la plancha. Voy a hacer esto aquí. El pegamento quedó hacia abajo acá. Entonces voy a hacer esto aquí así. Como lo había doblado. La doblo así y le paso la plancha. La idea es que se le pegue ahí y que nos quede. Porque estos van a ser los agarradores que nos queden más bastante gruesos. Porque esto va a llevar peso. Entonces lo voy a ir a hacer a la plancha y les muestro cómo quedó. Muy bien. Entonces ya hicimos lo que les dije. Lo pegué bien en ambos. Ya tenemos los dos preparados. Y también coloqué la entretela en todas las partes que ya previamente les había dicho que llevaban entretela. Tienen que quedarle así más o menos un centímetro de cada lado. Cuando coloquemos en las que llevan. Bueno, casi todas llevan entretela. Ahí lo van a ver en la lista de materiales. Muy bien. Entonces ya estamos en la máquina. Y lo que vamos a hacer primero es tomar estas piezas. Y vamos a pasarle la máquina. Tanto en una orilla como en la otra. Aquí así. Muy bien. Entonces ya están las dos tiras. Vieron con una costura aquí y otra acá. Ya tenemos las dos listas. Voy a ponerlas un momentito acá. Y ahora vamos a tomar las dos partes que irán al frente. La que mide 44 de ancho por 31 de alto. De estas son dos. Son las que ustedes decidieron que van a ir al frente de su bolsa. Entonces lo que voy a hacer es marcar la mitad de cada una de ellas. Voy a hacerle una marquita. Voy a hacer lo mismo con la otra. Vamos a marcar la mitad. Y posteriormente, a partir de la mitad, voy a medir 7 centímetros de ahí para acá y 7 centímetros para acá. Partiendo de la mitad. Voy a hacer una marquita. Igualmente en este lado. Aquí así. Muy bien. Entonces, una vez ya te dé la marca ahí, vamos a tomar una de las tiras primero. Y a partir de donde hicimos la marquita para allá, la vamos a colocar. Y vamos a tratar de que nos quede de la costura hacia arriba, así como un poquitito más de medio centímetro. Eso es para darle fortaleza y no vaya a hacer que la tela se nos deshile y se vaya a zafar la tira. Recuérdense que son bolsas y llevan peso a veces. Muy bien. Esta es la forma que nos tiene que quedar y hacen exactamente lo mismo con la otra parte. 7 centímetros marcan y a partir de los 7 centímetros ponen la tira y la cosen. Una vez ya tengamos listas las dos piezas con sus respectivos agarradores, vamos a tomar la pieza que mide 30 por 22, que en este caso es la que voy a utilizar que va de adentro para el forro. Entonces lo que vamos a hacer es esto, voy a doblarla a la mitad y voy a pasar la máquina de aquí a aquí. Le voy a dejar un pedacito sin coser para poder darle vuelta. Recuerden que vamos a coser a un centímetro de costura. Una vez terminemos, vamos a cortar un pedacito de las esquinas para que cuando le demos vuelta no nos quede muy grueso. Así. Y vamos a proceder a darle vuelta por el lado que no cosimos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a la plancha para asentarlo bien. Ok, una vez ya lo tengamos planchado, vean que aquí le quedó abierto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una de las piezas que tenemos ya destinadas para el forro, la que mide 44 por 32, igual que la del frente, y también le voy a marcar el centro a una de ellas. Vamos a marcarle el centro y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a marcarle el centro y voy a tratar de marcarlo así, para que me quede marcadito por este lado. Aquí. Entonces, yo lo estoy viendo acá, yo sé que ustedes no lo ven, le voy a pasar un poquitito la tiza para que lo puedan. Vamos a marcarlo así, así el centro. Voy a tomar esto que acabamos de coser y aquí les voy a dar una opción. Esto va a ser un bolsillo que va a ir por dentro. Ustedes lo pueden colocar así, para que les quede un bolsillo más profundo, donde puedan llevar quizás una sombría o quizás un teléfono, que ahora los teléfonos vienen más grandes. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el mío es bastante grande, entonces necesito que el bolsito, si lo voy a llevar ahí, sea grandecito para que lo puedas poner ahí y no me quede como muy salido. Entonces, yo lo voy a, les decía, lo voy a colocar así, pero también lo pueden colocar de esta forma. Eso ya lo dejo a su criterio. Acuérdense que yo les doy ideas y ya ustedes le ponen su toque personal. Ok, entonces, ya marqué acá el centro, yo voy a marcar también el centro en el bolsito, pero aquí solo lo voy a marcar, no lo voy a cortar. Voy a marcar dónde queda, dónde está el centro, con el fin de colocarlo acá, ¿vieron? Vamos a medir 8 centímetros de aquí hacia abajo. Perdón, perdón, aquí 8 centímetros y a partir de ahí lo voy a colocar. Perdón, no son 8 centímetros, son 6 centímetros de acá para acá. Porque al final yo decidí colocarla vertical. Si la fuera a colocar así, sí son 8 centímetros de ahí para acá. Pero como la voy a colocar vertical, entonces son 6 centímetros de ahí para acá y a partir de esos 6 centímetros, yo la voy a colocar así. Vean que les quede recta, alíneenla bien centro con centro y les aconsejo que le coloquen un alfiler para que a la hora de coserla no se les vaya a mover. Y entonces vamos a coserle las 3 orillas y lógico vamos a dejar este acá porque es bolsito. Lo cosen justo a la orilla y rematan bien a cada principio aquí. Ok, una vez ya tengamos entonces colocado el bolsillito, que quedó así, este les decía quedó profundo, aquí así. Entonces vamos a tomar la otra parte. Vamos a tomar la otra parte y la vamos a colocar acá encima, así. La alínean bien. La alínean bien y aquí le voy a colocar pinzitas para que no se me mueva y lo que voy a hacer es que en estas esquinas de acá abajo, una vez ya lo tengan alineado, vamos a estar seguros de que está alineado, vamos a medir 4 centímetros para cada lado, ahora les muestro, 4 centímetros hacia arriba, lo marcan y 4 centímetros de esta orilla también hacia dentro. Y vamos a hacer lo mismo en la otra esquina, 4 centímetros. Marcan y también se cercioran de que hayan 4 centímetros aquí. Y vamos a cuadrar esa marquita de 4 centímetros. Ok, son 4, vamos a ver si están los 4, sí. Y también aquí 4. Entonces una vez ya lo tengan listo, vamos a proceder a cortar ese cuadrito. Ok, nos vamos a venir entonces un momentico para la mesa para explicarles lo que sigue. Una vez hayamos hecho los cortes en estas dos, en las esquinas, vamos a tomar una de estas, ponen el agarador hacia arriba y vamos a colocarla así. La alinean bien, bien alineadita. Si prefieren, le colocan alfileres para que no se les vaya a mover a la hora de cortarla. Y ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a cortar la misma forma acá, igual a esta. Vamos a cortar aquí así, exactamente la misma forma. ¿Se acuerdan? Son 4 centímetros por cada lado. Y vamos a hacer lo mismo en la otra esquinita. Muy importante que las dos estén alineadas. Ya les voy a comentar por qué. Bueno, entonces tienen que quedarse así ambas. Esto lo vamos a hacer de igual forma con las otras dos piezas. Voy a colocar esto aquí y esta aquí arriba y igualmente voy a cortar las esquinitas. Bueno, para el próximo paso yo voy a utilizar dos hojas tamaño carta o 4A. Y lo que voy a hacer es unirlas en el centro, porque necesitamos un pedacito de papel que tenga ciertas medidas. Y para hacérselos más fácil. Si tienen un pedazo de papel grande que les dé estas medidas, perfecto. Yo lo estoy haciendo de esta forma para que vean que se puede hacer. Yo reciclo papel que a veces hemos impreso y ya no lo usamos para hacer los moldes estos. Bueno, una vez ya las tengan listas así, vamos... Necesitamos que mida 38 centímetros de aquí para acá y 24... 23, perdón, de alto. Entonces necesito que mida 38 centímetros de aquí. Yo creo que me salí de la cámara un poquito. 38 centímetros por 23 de alto. Una vez tengamos ya el papel cortado a la medida, vamos a hacer esto. Vamos a medir de aquí de la orilla para arriba 2 centímetros. Marcan 2 centímetros. Marcan y aquí arribita también vamos a medir 2 centímetros. Y ya les voy a decir por qué. Aquí 2, 2 y 2. Aquí voy a hacer una línea para unir esto que acabamos de marcar. Bueno, entonces ya tenemos marcada la línea acá de los 2 centímetros y aquí ya medí 2 centímetros. Entonces, ahora yo voy a doblar esto a la mitad. Así. Lo doblan a la mitad. Se acuerdan que aquí está la medida de los 2 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es medir aquí donde tenemos esta línea, 2 centímetros para acá y lo voy a cuadrar aquí que también hay 2 centímetros. Entonces, voy a medir 2 centímetros a una marquita y lo cuadro aquí. Así. Entonces, nos tiene que quedar ese cuadrito. Entonces, ahora de esta puntica para acá, para estos 2, voy a hacer una línea en diagonal. Vamos a hacer una línea en diagonal así. Y luego vamos entonces a cortar este cuadrito y vamos a cortar esa línea en diagonal. Aquí así. Y vamos a cortar el cuadrito. Es así como, como nos tiene que quedar. ¿Se dieron cuenta? Entonces, nos tiene que quedar la misma medida de aquí para acá, que de acá arriba. Vamos a medir. Son 34 centímetros abajo. Y 34 centímetros arriba. Ahora lo que vamos a hacer es, déjenme explicarles algo. Déjenme quitar estos pedacitos de papel para que no hayan estorbo. Ay, perdón. A la hora de explicarles. Vamos a quitar ya todo este papel. Bueno, entonces, ya tenemos listas estas partes que les cortamos esto, que estas tenían ya entre tela. Estas le pegamos, le pegué ya la entre tela. A esta también, que es la que va al frente, también ya tiene entre tela. La otra que tenemos ya lista, que le colocamos el bolsillo. Y también, esta otra que ya cortamos, que ambas tienen entre tela. Ahora, nos quedan cuatro partes. Estas. Nos quedan estas cuatro partes, que miden 24 por 40. O sea, 40 de ancho por 24. Son cuatro. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a utilizar dos de un color y dos de otro color? Estas van a llevar entre tela, pero la entre tela la vamos a cortar exactamente como acabamos de cortar este molde. Entonces, voy a tomar los cuatro pedacitos de entre tela que van a estar en su lista de materiales. Que la entre tela que vamos a cortar esta mide 38 por 23. De estos son cuatro pedacitos que todo va a estar en la lista de materiales. Y cualquier cosa, pues que no, que quizás a veces uno cree que explico bien y no lo explico bien. Por favor, me lo dejan saber en los comentarios. A veces estamos explicando, pensamos que nos están entendiendo, porque en nuestra cabeza sabemos lo que estamos haciendo. Pero cualquier duda ya saben. Entonces, vamos a colocar uno arriba del otro, los cuatro pedacitos. Los alinean. Entonces, para cortarlos todos más o menos del mismo tamaño. Le colocan alfileres para que no se nos vaya a mover. Y lo alinean bien, vean que está bien alineadito. Entonces, vamos a tomar nuestro molde, lo vamos a colocar encima. Y vamos a proceder a cortar exactamente como está el molde. Entonces, en este caso, para no ponerle alfileres al molde, lo que voy a hacer es colocarle cinta adhesiva. Porque es más fácil. Hacen unas bolitas de cinta adhesiva y la colocan así. Vamos a ver que todo esté bien, porque así no se mueve. Y nos permite trabajarlo. Y le ponemos alfiler. A veces, como le pusimos alfiler al de abajo, entonces ya como que se levanta un poquitito. Por eso es que yo prefiero a veces hacerlo así con cinta adhesiva. O si tienen pesas, hay unas pesitas que se ponen y también ayudan bastante. Entonces, una vez ya lo tenemos colocado, vamos a proceder a cortar los cuatro pedacitos. Ya está cortado, vamos a retirar esto. Entonces, tenemos ya nuestras cuatro pedacitos de entretela cortados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en las piezas que miden, ya les digo. Ya les digo cómo lo vamos a colocar. En las piezas que miden, veinticuatro por cuarenta. Son cuatro, veinticuatro por cuarenta. Y les decía que yo puse dos de cada color. Entonces, lo que voy a hacer es medir de aquí de la orilla hacia arriba un centímetro. Vamos a medir un centímetro. Así. Y vamos a hacer una línea. Esto lo vamos a hacer con las cuatro piezas. Pero yo nada más les voy a enseñar a hacer uno porque lo demás va a ser igual. Entonces, una vez ya tengamos la línea marcada, van a tomar una de sus piezas. Estas la doblan a la mitad. Así. Lo doblan bien a la mitad. Y vamos a marcarle un poquitito. Ahí se me marcó. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle... Pasarle la maqu... Perdón, la regla. Pero mejor lo voy a marcar. Voy a cortar las esquinitas para que no se me pierda la mitad. Vamos a hacerle unas pequeñas cortaditas. Y voy a hacerle unas pequeñas cortaditas para saber que ahí está la mitad. Y voy a hacerle una línea para no perderme ahí. Aquí así. Está la línea. Vamos a hacerle una línea también a la entretela. Esto con el fin de que nos quede bien centrada. Ahí no la van a ver ustedes, pero yo sí la veo aquí. Ok. ¿Vieron? Entonces, marcamos un centímetro de aquí para arriba. Marcamos centros. Y ahora, a partir de ese centímetro, van a colocar... La entretela y la van a centrar. Aquí así. ¿Vieron? Vamos a centrarla de esta forma. Aquí así. Nos va a quedar así. Entonces, vamos a... A plancharla para que se pegue. Y luego ya vamos a cortar la tela. De manera que nos quede... Con el centímetro de costura que necesitamos que nos quede aquí. Este paso es muy importante hacerlo. Porque como ya vamos a coser más tela. Si le ponemos entretela y cosemos sobre la entretela, se nos va a poner muy grueso. Por eso es que vamos a colocarla acá y vamos a dejar ya la costura. Para coser únicamente la tela y no agarrar la entretela. Entonces, yo voy a hacer el resto. Las voy a llevar a la plancha para pegarlas. Muy bien, entonces ya pegué todas las entretelas a sus respectivas piezas de la forma que les dije que le íbamos a hacer así. Lo que vamos a hacer seguidamente es esto. Nos va a quedar así porque lo de abajo pues es un rectángulo y esto tiene una formita. Entonces, vamos a medir un centímetro de la entretela hacia afuera acá. Y lo marcan. Eso va a ser la costura. Entonces, se recuerdan que cuando vamos a coser, cosemos a un centímetro de costura. Muy bien, entonces ahora vamos a cortar. Esta es la parte que quizás tiene un poquitito de más trabajo. Lo demás no. Ya se dieron cuenta que lo demás es... Es rápido. Ok, entonces vamos a cortar ahí. Vamos a cortar aquí dejando la costura. Centímetro de costura. Y igualmente es en los cuatro panelitos. Entonces, así es que nos tiene que quedar. Así es que nos tiene que quedar. O sea, vieron unas cortaditas aquí, unos cuadritos y ya. Ese mismo procedimiento vamos a hacer con las otras tres partes. Entonces, cuando ya tenga esto terminado, nos vamos a ir a la máquina a terminar la bolsa. Muy bien. Entonces, estamos ya en la máquina nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el cíper o cierre de 30 centímetros. Y se recuerdan que teníamos unas piecitas de tela que eran de dos y medio por cinco. Dos punto seis, creo que son. Por cinco, son cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer con estas es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro cierre. Voy a medir que tenga los 30 centímetros porque como esta es por yarda, yo lo corté un poquitito más largo. Vamos a medir que tenga 30. Aquí dice que tiene 32. Porque yo les decía que lo había cortado un poquitito más largo. Entonces, voy a cortarle el pedacito que le sobra. Y lo que vamos a hacer entonces con estas piecitas es lo siguiente. Voy a poner una aquí así, con el derecho hacia el cíper. La otra ahora voy a poner en la parte de atrás. Va a ser una especie como el sanguichito. También con el derecho hacia el cíper. Y vamos a pasarle la máquina. Muy bien. Nos tiene que quedar así. Y ahora vamos a hacer esto. Aquí así. Y le voy a pasar la máquina acá en la orilla. Y vamos a hacerle un pespunte también sobre el cíper. Esto es nada más para sostener las piecitas. Nos tiene que quedar así. Exactamente lo mismo con el otro lado de acá. Muy bien. Entonces, ya tenemos puestas las dos piecitas de las orillas. Entonces, ahora voy a hacer esto. Voy a doblarlo a la mitad así. Y vamos a marcar la mitad. Y lo que voy a hacer es hacerle unas pequeñas cortaditas. Para que no se me pierda esa mitad. Entonces, ya tenemos marcada la mitad. Vamos a tomar una de las piezas estas que acabamos de trabajar. Y vamos también a hacer lo mismo. Vamos a medirle la mitad. Y le hacen una cortadita. Entonces, vamos a poner... Depende la que ustedes quieran que quede al frente. Recuérdense que yo puse de dos colores. Entonces, si quieren que se vea esta y no se vea la otra. Pues, ya la van jugando con la tela acorde a como ustedes lo quieran. Entonces, yo quiero que esta me quede hacia afuera. Yo voy a colocar el derecho del zíper con el derecho de esta tela. Y vamos a unir los centros aquí así. Voy a colocarle pinzas o alfileres. Lo que tengan disponible. Y le voy a pasar a la máquina. ¿Se acuerdan de cambiar el prensatela a prensatela para zíper? Ok. Nos tiene que quedar así. Entonces, ahora vamos a tomar la otra pieza que sería la que le va a hacer contraste. Que entonces es esta. Y la vamos a colocar el frente con el frente este así. Vamos a colocarla acá. Esta ya tiene marcado el centro. Entonces, voy a colocar centro con centro. Y a partir de ahí colocamos pinzas o alfileres. Entonces, nos tiene que quedar así. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespunte acá arriba. Tiene que quedar así. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras dos piezas. El derecho del cipre, en este caso, con el derecho de esta tela, que es la que va a ir al frente. Y la voy a alinear con esta así. Ya tiene marcado el centro. Entonces, voy a marcar acá los centros. Y colocamos las piezas. Y colocamos las piezas. Entonces, ahora vamos a pasar pespunte. Ok, entonces, una vez lo tengamos ya listo, como este va a ser el frente del bolsito, entonces vamos a hacer esto. Vamos a doblarlo así. Y le vamos a pasar la máquina en todo el contorno así, nada más para sostenerlo. Alinean bien las cuatro telas. Y le pasan la máquina. Igualmente, en la parte de abajo. Entonces, esto es el bolsito por la parte de adentro. Aquí. ¿Ven? Ok, entonces, ahora lo vamos a poner a un lado y vamos a trabajar las otras partes. Ok, entonces, ahora vamos a tomar las dos piezas que trabajamos primero, dos de ellas, que son las del frente. Ya tienen marcados los centros. ¿Vean así? Entonces, vamos a colocar una de ellas, frente con frente. Y vamos a coserlas por la parte de arriba. Vamos a unir centros acá. Vamos a colocarles, si quieren, alfileres. ¿Vieron acá? Así. Entonces, ahora vamos a llevárnoslos un poquito a la plancha y vamos a sentar bien esto. Lo mismo vamos a hacer con las otras dos partes. Solo que aquí, déjenme les explico. Vamos a poner esta aquí, la otra encima, marcando los centros. Solo que aquí no vamos a coser esta parte porque esa nos va a servir para darle vuelta cuando ya tengamos la bolsita casi que armada. Entonces, vamos a unir acá, acá los centros. Y voy a coser acá, pero esta parte la voy a dejar sin coser. Ok, entonces, esta nos queda así, con esta parte sin coser. Entonces, la vamos a llevar a la plancha y vamos a organizar bien aquí. Vamos a plancharlas bien y ahora terminamos. Muy bien, entonces ya volví de la máquina, perdón, de la plancha. Ya tengo planchadas las dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrirlas así. Aquí. Y vamos a unir las costuras estas de los lados aquí. Aquí, abren la costura y colocan justo aquí para que quede bien. Vamos a colocarle una pinza o alfiler. Aquí, justo en el centro. Y de ahí ya distribuimos el resto. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a coser por la parte derecha, que o sea, esta. Alinean bien y vamos a empezar a coser. Recuerden que es un centímetro de costura. Entonces, cuando vayamos en esta parte de acá, vamos a traer la bolsa que acabamos de hacer y la vamos a colocar acá adentro. Así. Y esto que vamos a hacer es muy importante. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, tiene que pegar en esta aquí así. Así. Vamos entonces a colocarle una pinzita ahí. Vamos a colocarle una pinza acá. Y vamos a poner esto arriba y vamos a coser. O sea, vamos a coser la bolsa también por esa parte. Así. Ok, entonces, ya tenemos cosido aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Voy a darle vuelta a esto aquí y voy a coser primero la parte de enfrente. Exactamente como hice al otro lado. Entonces, cuando vayamos aquí, vamos a jalar esta bolsita porque es más pequeña que la parte de esta. Entonces, tenemos que jalarla y hacer exactamente lo que hicimos al otro lado. Vamos a colocar la orilla de acá con la orilla de esta y voy a jalar la bolsita. Y aquí, si quieren, le colocan alfileres o pinzas, lo que tengan disponible. Pero es importante sostenerla para que no se nos vaya a zafar porque les decía que al ser más pequeña, entonces va a ser un poquito de presión por zafarse. Entonces, la colocan ahí, aquí así. Y vamos a colocar así. Vamos a ver, se cercioran de que la estén cosiendo. Aquí así. Porque esto tiene que quedar bien asegurado con la bolsa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a coser la parte de abajo. Ya cosimos los lados y como les decía, va a quedar así porque la otra es más pequeña. Entonces, va a quedarles como una bolsa aquí. Entonces, ahora vamos a coser la parte de aquí abajo donde está la bolsita. O sea, toman la bolsita y la colocan acá. Si prefieren, le pasan la máquina antes para evitar que se les vaya a zafar. Porque a veces, aunque le coloquemos alfileres o pinzas, como está haciendo presión, se nos mueve un poquito. Entonces, le pasan la máquina en la orillita, nada más para sostenerla. Ok, entonces ya la sostuvimos ahí. Entonces, ahora va a ser más fácil coserle la otra parte acá. Ahora sí, si quieren, le colocan pinzas o alfileres. Ok, entonces, ¿vieron? Ya vamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto aquí. Aquí vamos a tratar también de agarrar la bolsita de abajo. ¿Se acuerdan que se tenía una cortadita más pequeña? Entonces, van a colocar sus dedos ahí. De manera que cuando cosamos esta, esta acá, haremos esa parte de ahí también. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Entonces, tenemos que unir estas costuras y vamos a tratar, no a tratar, no. Tenemos que agarrar esta parte de abajo también. Entonces, acomodan bien. Ponen aquí en la mesa porque es más fácil. Acomodan bien aquí y vamos a coser tratando, agarrando la parte, la esquinita del bolsito. Con sus dedos, ustedes van a tocar en donde está. Entonces, ahí van a coser. Les tiene que quedar así. ¿Vieron? Igualmente en las cuatro esquinas. La más complicada va a ser la parte de estas porque tienen este lado. Entonces, hacemos esta también y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a coser por la parte de abajo y después vamos a cerrar las esquinas. Lo vamos a hacer de una vez. Ok. Las otras esquinas. Entonces, vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a coser. x ok entonces ya cocidas las esquinas las cuatro esquinas entonces vamos a proceder a darle vuelta se recuerdan que habíamos dejado acá un agujero entonces básicamente casi terminamos dan cuenta que el bolsito queda adentro así le quedan dos bolsas acá donde pueden llevar su computadora perfectamente bien aquí tiene esta otra bolsa y esta que fue la que hicimos entonces ahora yo la voy a llevar a la plancha para sentar bien esta parte acá que no habíamos cosido como ya queda un poquito gruesa porque tiene la entretela les recomiendo que esta abertura no la dejen tan pequeña para que no les complique mucho darle vuelta que de todas maneras tenemos que coserla ahora entonces voy a llevarla a la plancha y vamos a primero le voy a arreglar bien la costura así y ya después la terminamos ok entonces ya volví de la plancha planche bien acá entonces lo que voy a hacer ahora es hacerle un pespunte en todo el contorno y ahí aprovechamos para cerrar lo que lo que habíamos dejado sin coser muy bien entonces ya con esto terminamos ahora solo lo que queda es quitarle todos los hilitos y terminamos y terminamos le voy a mostrar como quedó ya por dentro la bolsa la otra y así es como se ve yo sé que ahí por la cámara no lo toma bien pero ya la vieron al inicio del tutorial entonces como siempre les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta el final y ya saben que si les quedó alguna duda si algo no les explique explique claro por favor me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé y y y y y y y y